El Tlaxiste es una bendición para mí. Porque me ha traído muchas buenas experiencias. Bueno, la de la escuela no tanto por los varazos, pero de ahí en fuera no, bastantísimo. El Tlaxiste es una madera de primera porque es de la mejor, porque es cerrada. Es decir, esta es cerradita. La palabra Tlaxiste viene del náhuatl, quiere decir fibra de tierra. Yo lo traduzco con ese término de fibra de tierra. El Tlaxiste le haga de cuenta que matea, o sea, matea, se produce, se sale mucho este retoño. Es una madera de clima árido, muy resistente. Se da en las laderas de las barrancas. Es muy consistente su fibra y se presta bastante para trabajarla. Resiste a las heladas, resiste a la sequía, puede sobrevivir con poca agua incluso. Entonces, eso hace de que su madera sea una madera dura, que permita a los artesanos el tallado principal para los diferentes productos artesanales que elaboran. Yo conozco que el Tlaxiste es una madera muy buena y es muy dura, de hecho, perdura por mucho tiempo. Es un arbusto que los biólogos denominan endémico, lo que quiere decir que es un arbusto propiamente de estas regiones. El Amelanger denticulata es la especie más característica aquí en Tlaxcala, en Hidalgo, en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxiste. Pero son otras especies y ahí no se conoce todavía bien el uso que se les ha dado a la especie en esa zona. Pero aquí en Tlaxcala se conoce por el tema de la producción de productos artesanales. Tlaxcala se encuentra enclavado acá lo que es la parte de donde existieron los cuatro señoríos de lo que fue la antigua república de Tlaxcala. Somos parte de una cultura muy importante como tercer señorío. La artesanía de acá de San Esteban, Chaclán, lo que es el tallado, se empezó a dar a conocer precisamente porque se elaboraban los bastones en madera de clasicle. Son admirables sus trabajos, por ejemplo, de tallados que semejan mucho a los tallados asiáticos del marfil. Una importancia cultural pues es que se va transmitiendo de generación en generación. Y esa unidad familiar que me encantaba y me sigue encantando pues de poder estar conviviendo con la familia, platicando y trabajando a la vez. Tiene como herencia de padres a hijos. En general mi abuelito trabajaba también tallando madera, mi papá. Bueno, yo sería yo como la cuarta generación, de hecho, bueno, iniciando de mí sería la segunda. Después mi abuelito y su papá de mi abuelito, que realmente ellos se dedicaban a ser igual bastones. Trabajan en familia, ya no tienen que irse a trasladar a otros lugares quizás para poder buscar un empleo como tal. Lo tienen en sus domicilios porque generan microempresas. Es un beneficio para toda la familia y no nada más para mí, a para todas las que están relacionadas con nosotros. Pero lo cierto es que Tlaxiste y Tizatlán son un binomio de carácter cultural, de carácter identitario, por así decirlo. Pues son varias cosas que se conjugan para realizar una pieza. Cuando es a estilo y diseño propio, pues ahí la imaginación es la que trabaja al 100%. Realmente encontramos un pedacito y pues ahora sí que damos a volar la imaginación y de repente decimos, ah, mira, como que en esto que le puede caber una víbora. Nosotros agarramos esa vestida, vamos a hacer un... Supongamos que empezamos a trabajar, le ponemos un arbolito, le empezamos... Aquí le vamos a poner una carreta con su caballo y hasta con el hombre arriba. Entonces lo dibujamos, la mano y empezamos a trabajar. Cuando son diseños establecidos, pues nos marcamos a una sola línea. Bueno, dependiendo la posición en la que esté, pues si la ponemos así, puede que tenga un buen instinto y se vea bien la figura. Si pongamos una costalita, una correda de toros, una correda de caballos, porque es lo más simbólico que realmente aquí se vende. La cosa es de limpiarla y empezar a dibujar a lápiz. Y ya después con los formones, el formón, la agurbia y todo esto se va en huecando con puro trabajo. Pero primero se va a ir recortando la figura para que cuando se en hueque ya está la figura hecha. Lo trabajamos en un término medio. Si lo trabajamos verde, tiende a que le dé el aire y se vaya partiendo o rajando la madera. Y seco también ya no lo podemos trabajar porque se vuelve durísimo, es una madera muy durísima. Sí, pues aquí tenemos lo que es el bastón tradicional también de Tizatlán. De este lado tenemos la cabeza del guerrero y entonces se amolda lo que es la curva, el capricho que nos da la madera. Aquí aprovechamos también lo que es la corteza para ir poniendo diferentes grecas y filigranas que se van tallando y hacer esa diferenciación de tonos y aprovechando la misma naturaleza de la pieza para ir haciéndola más agradable a la vista. Siendo un lugar donde se daba utilidad artesanal al Tlaxisle y con el desarrollo del comercio, poco a poco se fue utilizando en demasía. Ahí vino la pelea de intereses, se redujeron mucho los costos, entonces ya decidimos ya no trabajarlo, pero muchos de los que salieron de acá hicieron su taller. Fue una época muy productiva para las personas, pero mala para el Tlaxisle porque llegó al punto de extinción. Y pues sí, lo que ha pasado hasta con este tipo de madera es que se ha escaseado demasiado aquí en la región de Tizatlán. El exceso de utilización y la falta de espacio para su crecimiento, pues generó una crisis, la crisis del Tlaxisle. Hablemos de unos 30, 40 años, tiende a desaparecer el Tlaxisle si no lo rescatamos. Este es el Tlaxisle, pero esta madera, que se aclada, la producían los cerros, ahora ya no. Antes había buenos cerros, buenas barrancas, con mucha tierra y la agua, ahí donde es lavando, y va acabando eso también. Entonces ellos empezaron a observar que el Tlaxisle se ha perdido en el estado de Tlaxcala de manera natural, ya no hay Tlaxisle con buenas características para el uso de su elaboración de sus artesanías. Ha ido desapareciendo a raíz de que ellos mismos, pues bueno, la van ocupando para sus trabajos. Ya realmente ya no hay matas o ya no hay este tipo de madera, y si la encuentras, pues es que realmente tienes que bajar hasta abajo de las barrancas. Claro, si yo voy y corto el retoño, pues ya no hubo madera gruesa, se va acabando, y ahora sí que todo se acaba. Sí hay una escasez debido a dos cuestiones. La primera es que, sí, desgraciadamente lo hemos sobreexplotado, los que nos dedicamos a la talla. Hace algunos años se inició la producción de botones que diseñó un tío de nosotros. Hubo muchísima demanda, se producía, mi papá producía como unos 30 mil o 40 mil botones a la semana. A partir de ahí la institución, la CONAFOR, se interesó por impulsar un proyecto de rescate de Tlaxisle. Anteriormente no había habido una campaña de reforestación de lo que es la planta o el arbusto del Tlaxisle. Primero conocer la especie, sus características principales, cómo se desarrolla, en qué condiciones se desarrolla, y a partir de ahí empezar a hacer diferentes pruebas de recolección de semilla, cómo va a ser la reproducción. Hicimos, fuimos a reforestar, porque ya la madera como tal aquí en Tizaglán ya no existe, o sea, son pocos los troncos o los árboles que se llegan a encontrar. Bueno, este tipo de madera la puedes encontrar por muy, muy, muy gruesa, pues que será como pulgada y media. Como es que te parece, por lo muy, muy gruesa que la encuentres. También se debe al crecimiento del arbusto del Tlaxisle, es muy tardado. Esta es una planta que tiene este resultado después de 13 años, de estarla cuidando y de estarla dándole su atención adecuada. Sí es un proyecto a largo plazo, porque la primera etapa que consiste en la reproducción y la reforestación, sí nos lleva alrededor de 4 o 5 años, y de ahí otros 4 o 5 años para poder la planta de manera natural reproducirse en el campo. Yo he ido a los cerros a dar una vuelta y a buscar un poco de madera. Sí veo plantas muy pequeñitas. Pequeñas hablemos en cuanto a diámetro, porque si hablamos de longitud, pues hay plantas que ya miren 2 metros, 3 metros de altura, pero que el diámetro es de media pulgada. Y ya su aprovechamiento, pues sí es una planta que después de los 20, 25 años ya se puede aprovechar, porque es cuando alcanza su etapa de madurez. Y es muy difícil que todos los desplestinos, las matas de la misma rama. No dan todas, o sea, que unas dan más res, unas más delgadas. Yo platico con varios compañeros y pues llegamos a la misma conclusión, de que el glaciscle ya se está extinguiendo. Primero pues afecta a los artesanos, porque es la materia prima, es lo esencial para que ellos puedan trabajar. Pues es como los animales en peligro de extinción, todo que se pierde, que se pierde una raza, una planta, pues para nosotros el impacto que tendría sería tremendo, o sea, sería una tragedia, para mí sería una tragedia. Y yo siento mismo que se va a acabar. En el momento que se pierda esta especie, pues ya a lo mejor los artesanos, pues ya van a empezar a utilizar madera de otro tipo de plantas para sus productos artesanales, que ya no sería lo original con el caso de glaciscle. Hasta ahorita yo he metido alrededor de entre 15 tipos de madera y ninguna se acerca ni por poco o por mucho a lo que es las bondades o las propiedades que tiene el glaciscle. Si esto se llega a conocer en su profundidad, a difundirse los peligros que tiene, se incorporarán decisiones personales y de la autoridad para ir preservando sistemáticamente estos recursos. Y ponerse de acuerdo, porque si a mí me nombran a usted y lo dejan solo, ya no. Lo que se ha venido platicando con ellos es que ellos, que son los que viven cerca de donde se hicieron las reforestaciones, pues traten de promover una cultura del cuidado. Pues a lo mejor yo ya ese glaciscle que yo plante o que nos hagan el favor de apoyarnos en reforestar, pues a lo mejor yo ya no lo voy a trabajar, porque les vuelvo a repetir, deben de pasar entre 45, 50, 60 años. Y pues es un compromiso que tenemos todos como artesanos también, pues de reforestar, porque el día de mañana, ¿quién y con qué va a trabajar? Sería una buena estrategia, ¿por qué? Porque pues es algo que realmente a todos nos conviene. Entonces hay que reforestar para que ellos lo puedan aprovechar en su tiempo. Pero la intención es seguirlo fomentando para rescatar nuestra artesanía, invitar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a que participen. Ese gesto pone de manifiesto la viveza de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de lo que somos, de lo que no muere y seguramente no morirá en la identidad tlaxcalteca. Esto te tiene que gustar, si no, pues no serías digno representante del trabajo. Te tiene que nacer, te tiene que gustar, lo tienes que disfrutar para poderlo transmitir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video